No me importa lo que de mí se diga De su vida que yo vivo en la mera Eso no era una de tu impermanentos El tiempo se acaba y fue otra navidad Me llamo, fumando y volando Solo vacilando, después de todo el día Me llamo, fumando y volando Solo vacilando, después de todo el día Me llamo, fumando y volando Me bailaba a la seda Cuando me empatía en la hipoteca Me bailaba a la seda Cuando me empatía en la hipoteca Me llamo, fumando y volando Me llamo, fumando y volando Música Música Música